Bueno, hoy tendremos un live dominguero buenísimo No se lo vayan a perder porque vamos a estar hablando de los 2-3 performance de Zack Trader 2-3 performance los que verdaderamente valen la pena Muy bueno este live Y no vayan a llorar, no vayan a llorar Ojo por ahí, no lloren y no griten porque es peor